Este es un mensaje informativo. Ha comenzado el apocalipsis zombie. Vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de Argentina, ¿vale? Primero, sinceramente, creo que lo del aborto en Argentina es una cortina de humo para tapar la depreciación de la moneda, para tapar la mala situación económica en la que viven actualmente los argentinos y que es ya, no sé si penosa o hilarante. O sea, no sé cuántas veces ha bajado ya la moneda argentina con respecto al dólar. Bien, una moto, perfecto. Justo cuando yo me pongo a grabar empiezan a pasar coches, eso pasa siempre. Da pena la situación económica argentina y lo que nos ponemos a tratar es el aborto. Que yo no tengo nada en contra del aborto, por cierto. Yo creo que el aborto debería ser un derecho libre y gratuito, pero vamos a ponernos en unos márgenes, por favor. No, el aborto para todos y cuando nos dé la gana, ¿vale? Esto no puede ser. O sea, lo que hay que invertir es en educación, en otros medios y en otras cosas. Porque no podemos abortar, ya no hablemos si es a partir de las 16 semanas, como se está tratando. Esto ya es asesinato. Si me dicen de las 16 semanas para abajo, entonces me parece hasta mínimamente razonable. Pero tampoco en cualquier caso, porque la gente tiene que asumir las responsabilidades de las cosas que hace. Y una cosa es practicar sexo y otra cosa es la responsabilidad que puede venir de practicar sexo. Y no me digan que eso es solo responsabilidad de las mujeres, porque cualquier hombre que tenga un hijo en cualquier país, y creo que en Argentina es igual, está obligado a pasarle una pensión de manutención de por vida. O sea, que no me vengan con historias. Entonces, la responsabilidad es tanto del hombre como la mujer, ¿vale? Que la mujer es la que lo gesta, y vale que podemos decir que la responsabilidad es 60-40, quizás. Pero, les voy a decir una cosa. O sea, lo que no puedes hacer es ir por ahí cepillándote a todo el mundo, ya seas hombre o mujer, y después, sin preservativo, evidentemente, y sin tomar ninguna precaución, y después quejarte y llorar porque te has quedado embarazado o porque has dejado embarazada a alguien. O sea, vamos a ver, os lo estáis buscando. Yo os lo digo directamente, os lo estáis buscando. Y si no pasa más, es por suerte, ya os lo digo también. Esto de que cada vez hay más menores de edad embarazadas, no podéis achacar esto a que no hay un aborto legal. O sea, esto ya es estúpido. Ya nos vamos a poner en que voy a llamar estúpida a la gente, ¿vale? Porque ya no hay otra manera de hacerlo. Si las menores de edad cada día se están quedando más embarazadas, esto es un problema cultural ya, ¿vale? Un problema social. No le echéis la culpa a que no hay aborto legal y gratuito, porque si hubiera aborto legal y gratuito, en cualquier caso, ¿creéis que van a bajar los embarazos adolescentes? No, van a subir. Porque saben que en cualquier momento que se queden embarazadas pueden abortar y es libre y gratis. Esto es estúpido, pero estúpido, estúpido. Es una de las mayores estupideces que he oído en mi vida, y mira que he oído estupideces, porque ya soy bastante viejito, ¿eh? Ya estoy en los 38 años y ya creo que ya vengo un poquito de vuelta de todo. Esto no funciona así. No por haber más aborto libre y gratuito va a haber menos embarazos adolescentes. Pero en los adolescentes ya casi lo puedo no perdonar, pero ya casi puede echarle la culpa a otra persona, o sea, a sus educadores o a su gobierno, a quien ustedes quieran. Aunque yo no soy de echarle la culpa a nadie, sino soy de que cada persona debe asumir sus decisiones y los cargos que éstas conllevan. Eso es lo primero. Pero bueno, echémosle la culpa al Estado, a los padres, a los profesores, a quien quieran. Pero en las personas mayores de edad, ya medianamente formadas, que me digan, no, es que me quedé embarazada por mala suerte. No, señora, por mala suerte no, no me joda. O sea, puede haber un pequeño porcentaje de personas que tengan un embarazo indeseado habiendo tomado precauciones. Pero no puede ser a los niveles que están teniendo en Argentina o en otros países, ¿vale? Eso es simplemente... Es que voy a utilizar mucho la palabra estúpido en este vídeo, pero es que no puedo hacerlo de otra manera. O sea, yo lo que no puedo creer es que queramos curar estupidez con más estupidez, ¿vale? Y la estupidez más grande que se puede dar es decirle a la gente, nada, no os preocupéis. Si os quedáis embarazadas o dejáis embarazado a alguien, abortad, que os lo paga el Estado. O sea, para empezar, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque esto es muy fácil decir, bueno, pues queremos este derecho, queremos esta cosa o queremos este tal. Pero, ¿de dónde va a salir el dinero? A ver, porque eso no es una cosa que, uh, vamos a obligar a las clínicas a hacer abortos gratis. A ver, aunque pudieran hacerlo, ustedes creen que esas clínicas que tienen que hacer los abortos gratis o pagándolos a un precio ridículo por el Estado, van a mantener las mínimas condiciones sanitarias y las mínimas condiciones para que eso sea seguro y para que eso sea bueno y para que eso sea razonable. No, no lo van a hacer, no lo van a hacer, porque es normal. La gente monta un negocio para ingresar dinero. Bueno, vamos a derivarlo todo a la sanidad pública. En principio no sé ni cómo está la sanidad pública en Argentina, pero por lo que me dicen está muy mal, ¿vale? O sea, que haya cada cual que quiera ir a abortar a un... a la Seguridad Social Argentina en caso de que la haya, ¿vale? Como he dicho, ya no sé ni si la hay. O sea, que si no la hay, ya partimos de la base de que eso del aborto libre y gratuito ya es una estupidez, pero por todos lados. Primero, háganse responsables de lo que hacen, ¿vale? Tengan cuidado. Hoy en día hay mil y una maneras de evitar un embarazo no deseado. No jodamos. Yo tengo 38 años y no he tenido ningún embarazo no deseado. Y miren, por muy sobrado que les venga, seguro que he tenido más sexo que la mayoría de las personas que me están viendo, ¿vale? Sobre todo si son de estas nuevas neomonjas o de estos nuevos social justice warriors que, por cierto, son más feos que pegarle a un padre. Yo lo siento, pero es que es verdad. O sea, es verdad y punto. O sea, yo en una manifestación feminista pro-aborto no me cojo ni al 0,05% de las chicas que están ahí. Porque ya dan grimitas solo de verlas, ¿vale? Eso ya es lo primero. Esta gente está pidiendo unas medidas que no solo son del todo irrealizables, sino son del todo irresponsables. Después si nos queremos meter en aborto libre y gratuito, que es el que yo defiendo, es en caso de que peligre la salud de la madre, ¿vale? Que entonces ahí yo sí entiendo que, oye, la madre se va a morir si tiene ese hijo y ella debe decidir si quiere dar su vida para tener ese hijo o no quiere dar su vida. Y se debe respetar esa decisión. También se debe respetar la decisión de la madre que sí quiera dar la vida o arriesgarla por tener el hijo. Eso ya es lo primero. Respetemos a todo el mundo. Segundo caso. Peligra la vida del feto. ¿Vale? Bueno, de una manera u otra, ese feto iba a morir con un alto número de probabilidades. Pues entonces, ahí yo ya no lo veo mal. Tercer caso. Violación. ¿Vale? Y son dos casos. Y no hay más. Si, por ejemplo, el hijo va a salir con una enfermedad muy grave que, sabes, que va a tener una calidad de vida horrible y que no le vas a poder dar una calidad de vida medianamente humana, medianamente decente, pues bueno, ahí ya podríamos aplicar incluso un cuarto caso, si ustedes quieran. Pero bueno, esto habría que matizarlo mucho porque entonces si tu hijo... Ahora no se puede medir, pero imagínense que en algún tiempo se pueda medir si su hijo va a ser más inteligente o menos inteligente. Bueno, pues como mi hijo no va a salir muy inteligente, aborto. ¿Vale? Pues esto ya habría que entrar a tomar unas medidas y muchas medidas. No hagan cosas irresponsables. No hablen de lo que no saben. Primero documentense. Eso de que el aborto no le hace ningún daño al cuerpo de la mujer, esto es mentira. ¿Vale? Esto no se dice, pero yo sé de gente que ha abortado, y ha abortado siempre más de una vez, en eso estoy de acuerdo, pero le han quedado las medidas irreparables y ha quedado estéril. Esto es lo primero que les tengo que decir. Después hablan de que, claro, como la responsabilidad solo es de la madre, miren, eso es mierda, ¿vale? Eso es mierda. Porque eso es... En los países medianamente razonables, eso no existe. O sea, un hombre por el hecho de tener un hijo, ya quiera tenerlo o no quiera tenerlo, ¿vale? Él no decide sobre si la madre aborta. O sea, él ahí ya no puede dar opinión. Pero él lo que sí tiene que dar es una paga mensual durante el resto de su vida. Eso es lo primero. Y si no la da, hay unas leyes para conseguir que la dé. ¿Vale? Y ya, al caso contrario, si una mujer se queda embarazada porque tuvo sexo con una persona y quiere abortar, el padre ahí no puede decir nada. O sea, que si quieren que tengamos las mismas obligaciones, primero denos los mismos derechos. Eso es lo único que tengo que decir. Es que yo, si quieren que les dé... Yo oí decir a feministas, ¿vale? Oí decir a feministas. Me voy a matar a buscar esa captura de pantalla, se lo juro. Yo oí decir a feministas que morían al día 4.500 mujeres en Argentina por abortos clandestinos. Al día. Al día, ¿vale? Pongamos que el año solo tiene 300 días y pongamos que son 4.000. ¿Vale? Les salen las cuentas. Y ahora eso multiplíquenlo por 10. Venga, va. Echen cuentas. O sea, no habría gente en Argentina, joder. No habría gente. Sería un desierto de personas. Sería el paraíso de los animales porque no quedarían personas. Estos datos ya son estúpidos. Yo estoy de acuerdo en que dentro de lo malo es mejor que aborten que que mueran en clínicas clandestinas. Pero si se regula el aborto de una manera eficaz y de una manera buena evidentemente se va a hacer un mejor uso que si se regula así a lo loco y por convencer a la gente y por el aplauso popular. Después, del otro lado, la señora esta que ha votado en contra sin ni siquiera leerse el proyecto de ley esa persona debería irse ya, ya del gobierno. No sé en qué partido milita ni me importa. ¿Vale? Y eso que probablemente defienda algo parecido a lo que digo yo. Pero esta persona debería irse porque 10.000 euros al mes me parece que decían que estaba cobrando no sé si es una exageración o es real pero en el caso, aunque fueran mil esta persona está cobrando por no hacer su trabajo. Simplemente va allí y dice que no. Aunque usted ya por motivos de conciencia por motivos religiosos o por motivos éticos o por los motivos que a usted le dé la gana usted ya de entrada está en contra del aborto al menos tiene la obligación moral de leerse lo que le anda. Evidentemente las feministas han salido a la calle con sus pañuelitos verdes porque claro es mejor y es más barato comprarte un pañuelito verde que comprarte un condón para echar un polvo, ¿no? O sea ¿sois gilipollas o os hacéis? Lo siento sé que este vídeo me está saliendo un montón de insultante pero bueno yo no digo yo no digo que en el primer mes de embarazo y en el segundo mes de embarazo que vale que son un puñado de células vale yo no digo que ahí bueno ahí tiene un páselo del aborto pero para que sea obligatorio para que sea obligatorio no para que sea gratuito vale no puede ser gratuito en todos los supuestos si ustedes quieren hacerlo libre háganlo libre porque yo ya no me voy a meter en las políticas extranjeras cada país tiene que decidir y el pueblo de cada país debe ser soberano pero lo que no pueden pedir es que porque a una señora que se tiró a seis el mismo día se quede embarazada y después quiere abortar que el resto de sus conciudadanos tengan que pagarle el aborto vale o una señora de 30 años que ya debería tener los dedos de frente y ya debería saber lo que hace con su cuerpo y los peligros que tiene la vida si no quieren tener un hijo pongan los medios necesarios para no tenerlo pero no nos vengan tocando las narices después a lo demás aquí en España ya tenemos aborto libre y gratuito vale aquí cualquier persona puede ir a una clínica a abortar y se lo cubre la seguridad social básicamente vale que tienes que ir a una clínica de planificación familiar y que a veces te dan un poco por culo pero es normal yo a mí no me ha pasado nunca eso ya se lo digo o sea también existe la píldora del día después que para el caso para mí sería una mejor opción y más barata por decirlo sabes es que si ya ni dan para tomarse la píldora del día después entonces lo que hay que hacer a esa gente es hacerle un estudio del cerebro a ver qué le pasa mejor que abortar seguro que es porque al final el aborto es invasivo tremendamente invasivo también es verdad que la píldora del día después es un aborto químico también es verdad que un tercio de las mujeres abortarán espontáneamente alguna vez en su vida sin ni siquiera darse cuenta por eso digo lo de la ley de plazos dentro de las primeras 12 semanas quizás todos podríamos estar de acuerdo en que sería un plazo razonable quizás podríamos extendernos hacia las 16 bueno yo no soy biólogo yo no soy médico y entonces esto quizás deba tratarlo otra persona lo que estoy seguro es que de las 16 para adelante la mayoría de los médicos van a decir que no es ni recomendable ni bueno para la salud de la madre ni ninguna apoyada ¿vale? o sea que no me vengan con historias aparte estamos contando el sufrimiento físico pero aquí nadie cuenta el sufrimiento psicológico porque les voy a decir una cosa una mujer que aborta o sea voluntariamente pero que no siente ningún remordimiento por haber abortado a un hijo que iba a ser un ser humano en algún momento como digo no hablo los primeros tres meses ¿vale? que no siente ningún remordimiento esa persona es su psicópata ¿vale? porque yo sé que una mujer ha tenido un hijo mío que iba a tener un hijo mío y esa mujer ha abortado y yo bueno puedo respetar su opinión pero lo que también pienso es bueno me hubiera dado el niño a mí que yo me encargaba de criar ¿vale? yo tendría remordimientos por la acción de otra persona esto es empatizar ¿vale? esto es empatizar y no lo que le llaman ustedes empatizar y lo que llaman ustedes sororidad yo sí me preocupo por la salud de las mujeres por eso más educación sexual pero educación sexual de verdad educación sexual de la que te dice cómo puedes evitar un embarazo cómo puedes evitar un ETS lo que tienes que hacer lo que no tienes que hacer cómo debes ir al médico cómo debes prepararte muchas cosas porque a mí por mucho que me digan una niña de 12, 13 o 14 años no está preparada psicológicamente ni mentalmente para mantener relaciones sexuales es una niña y punto no hay más si me dicen a partir de los 16 años bueno vale ya se lo compro un poquito más pero porque tengan cuerpo de mujer no son mujeres esto es lo primero que tenemos que meternos en la cabeza yo soy una persona a mí me gusta el manga y el anime vale me diréis ay que infantil eres Javier bueno pues que se joda todo el mundo soy infantil pero una cosa es que me gusta el anime y el manga y que me gusten las lolis las lolis bien desarrolladas no me gustan las infantiles las lolis en el manga y en el anime pero yo por la calle veo a una señora de menos de 25 incluso diría 27 años y a mí no me produce ningún tipo de atracción sexual pero ninguno ahora yo entiendo que una persona de 20 años o 19 le puede atrever sexualmente otra de 16 porque está en su rango de edad pero tanto él como ella deben pensar un poquito en lo que están haciendo y debemos poner de nuestra mano un poquito para que tengan la información necesaria y no enseñarles que los hombres son sus enemigos que el aborto es la solución fácil y que para qué vamos a pensar en lo que estamos haciendo en las repercusiones que puede tener en el futuro les doy las gracias como siempre por aguantar mi paliza y les pido como siempre que si pueden hacer llegar este vídeo a alguna persona que esté en desacuerdo con mi opinión lo haga porque estaré encantado de debatir cualquier punto ahora al que venga con insultos se va a ir como siempre con el ramo entre las piernas muchas gracias señores se lo agradezco mucho